Hay una chica nueva por ahí, te he visto con los amigos Hay una chica nueva por ahí, te he visto con los amigos Y ahora cuando pienso en ti, no quiero estar contigo Hay una chica nueva por ahí, te he visto con todos los que estamos en mi vida La noche estaba solo un rato, respirando algo mal La noche estaba solo un rato, respirando algo mal Pensé que estaba todo listado, pero hay una chica nueva por ahí Hay una chica nueva por ahí, te he visto con todos los que estamos en mi vida En la chica nueva por ahí, te he visto con todos los que estamos en mi vida En la chica nueva por ahí, te he visto con todos los que estamos en mi vida En la chica nueva por ahí, te he visto con todos los que estamos en mi vida En la chica nueva por ahí, te he visto con todos los que estamos en mi vida Y me dijo, si te toco, dejarás de temblar La chica nueva por ahí, te he visto con todos los que estamos en mi vida Y ahora sé demasiadas cosas por las que debo volver Si vuelvo y me destroza, solamente habré vuelto a aprender Hay una chica nueva, tan peligrosa, que mejor estaría Si no la vuelvo y te he visto con algunos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.